Disfrutar mucho y es que es muy linda para estar aquí, me encanta esta escuela, es muy lindo estar aquí y tener una aula nueva y estar disfrutando con los compañeros. Muy bueno porque en esta escuela muchos compañeros pueden venir a estudiar, a disfrutar, en especial porque todos se esforzaron para hacer cada vez mejor esta escuela para los estudiantes y me gusta disfrutar aquí en esta escuela las clases. Muy lindo, muy hermoso porque tenemos nuevas cosas, nuevas aulas, nuevas profesoras. ¿Qué es lo que más le gusta a Ezequiel? La escuela nueva. Más espacio, más bueno para estudiar, la calidad de la educación. Que es tranquilo, estar en un buen ambiente para estudiar. Así describieron los estudiantes de la escuela de San Andrés tener nuevas instalaciones. 14 meses de construcción, 600 millones de colones de inversión, 254 estudiantes beneficiados. Este lunes se realizó la inauguración oficial de esta moderna infraestructura. Con el corte de la cinta. Con la bendición de Monseñor Gabriel Enrique Montero. La nueva escuela de San Andrés es una realidad después de mucho sacrificio. Para cualquier director es un honor realizar una obra de este tipo. Sí ha sido momentos difíciles, no ha sido fácil. El proceso que se vive es muy, muy duro. Es desgastante, pero muy orgullosos con el resultado que estamos mirando el día de hoy. Y qué más, decirle a usted que sí, más que feliz por mis estudiantes, por la comunidad en general y por el personal docente y administrativo que también se merece tener instalaciones adecuadas acorde a las necesidades de hoy en día, ¿verdad? Monseñor Gabriel Enrique Montero Hemos vivido tantas cosas desde, este, de pasar días bastante duros. Nosotros estuvimos en un galerón, ese galerón en el verano es increíble. De verdad que ha sido toda una trayectoria durante estos 14 meses porque ha sido momentos bastante, bastante difíciles. Pero igual al finalizar cada obra, ahí están los frutos y se disfrutan los frutos. La Junta de Educación también trabajó fuerte para que el sueño de tener una nueva escuela, moderna, cómoda y segura, fuera una realidad. Gracias a Dios y a todas las personas que colaboraron y al DIE y a algunas entidades gubernamentales también que nos dieron el apoyo. Y no olvidar los padres de familia, las madres, los niños, que por eso es que nos damos nosotros a la tarea de trabajar en esta noble institución, a los padres de familia. En la actividad estuvo el director regional del MEP de Pérez Celedón. Eso nos alegra a todos cuando nosotros vemos la inauguración de una institución como esta en donde realmente era una necesidad para los estudiantes pues porque precisamente estamos en función de los menores. Y les alegra a ellos y nos alegra más a nosotros también porque poco a poco se va mejorando toda la infraestructura de la dirección regional de Pérez Celedón. La comunidad de San Andrés en Pérez Celedón destaca por contar con una moderna infraestructura que estudiantes y docentes ya están aprovechando.